La España de las piscinas de Jorge Diony y luego el nudo materno de Jane Lazzarre, Martín Ancien. Escucha, hace siete horas que te están llamando de Buenos Aires. Borgen. Yo de pequeña quería ser abogada y actriz. El helado de Strachatela que me recuerda tanto a la playa de Comillas que es donde siempre he veraneado. Lo hemos conseguido, hemos parado los desahucios. Todos los desahucios en los que a través de la mirilla de una puerta se veía un séquito de antidisturbios para desahuciar a una familia. Lo mejor de este país yo creo que es el avance imparable, la ola del feminismo y la conquista de derechos feministas. Y lo peor de este país yo creo que es la imagen de la España en blanco y negro a la que nos quieren hacer retroceder algunos. Las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo. Audrey Lord. Adiós. 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 Adiós.